Música Con las manos arriba Música Esa mano Elizabeth, Sheila Bargarita y la capitana Coria Oiga señor Venga para acá esa mano mi hermano señor Suárez Sean todos bienvenidos a una nueva gala, una nueva fecha A una nueva oportunidad para completar un plaje aquí en donde señor El que gane es el mejor Muy buenas tardes a toda la familia peruana que nos está viendo Que nos está sintonizando y que está siempre al pendiente Esta competencia que siempre cada día nos sorprende Además nos educa, salimos de aquí aprendiendo algo más Nos detiene, nos permite distender Nos permite aceptar nuestras victorias y nuestras derrotas también Como en la vida misma Así es, porque sin error no hay aprendizaje Sin aprendizaje no hay triunfo Qué lindo habla nuestro conductor Luis Vaca Caramba, felicidades Estoy súper contento además Porque hoy, hoy cada colegio tiene la oportunidad Eso De poder sacar ventaja De poder seguir acumulando los puntos Y ustedes allá en sus casitas también Claro que sí ¿Cómo lo pueden hacer el querido Luis Vaca? Ah, pero eso es facilito mi querido señor Suárez Presta mucha atención para esa gringiriringricha Porque te lo voy a explicar en este preciso momento Agarra tu teléfono Y a ver Juancito, te agarro atento o no Aquí te va a aparecer Nuestro erigmático código QR Inmediatamente Ahí está Juancito, te atento siempre Apoya a tu colegio Es muy fácil Agarra su celular Abre la camarita Facilito Al toque Escanea este código QR Que está acá Al ladito nada más Y le va a salir un link Y le va a salir una encuesta Usted va a votar por su colegio favorito Las chicas del colegio Brígida Silva O Los chicos Y chicas Bueno, las chicas, perdón Ya me había emocionado Los chicos Déjame terminar Los chicos las están apoyando A las chicas Del estérpecí de Ramos Ocampo Estaba terminando la idea Estaba elaborando O sea, lo que quiso decir Es que allá en sus casitas Los chicos también Forman parte de esta competencia Los papás Los primos Todos comas Los chicos de comas Están apoyando a las chicas Del estérpecí Así es, querido amigo Esto es muy sencillo Así que a partir de ahora Usted también forma parte De este martes De competencia Donde vamos a seguir Acumulando puntos Y usted también Va a poner su granito de arena 10 puntazos Es el código QR El día de ayer Lo ganaron las chicas De el colegio Este festini Pero hoy día Hoy día Vamos a ver qué pasa La vida de revancha Vamos a ver qué sucede Lo que sí No puede dejar pasar Es la oportunidad de votar Ya le explicamos Cómo puede hacerlo Y lo que sí es seguro Es que esos 10 puntos Pueden catapultar A una puntuación Muy importante Al final del programa Y eso Es real Así es que Si quieres hacerte presente También de otra manera A lo largo del programa Puedes mandar tu selfie ¿Cómo puede mandar su fotito? Súper, súper fácil Ahorita no tengo mi celular Pero es muy fácil Luego hacemos un tutorial Alguien que le tome la foto O usted mismo Se toma la foto Viendo el programa En este instante Y lo pueden mandar A ojo La foto tiene que mandarla Con nombre Y desde donde Usted está sintonizando El programa ¿A qué número? Al número que está apareciendo En pantalla Al 989-20260-933 Lo repito 989-260-933 Rapidísimo nomás Y vamos Durante el programa Vamos a ir pasando Vamos a ir proyectando Cuáles son las mejores fotos Las dedicatorias El día de ayer justo vimos Que en una foto La habían editado también Y nos habían puesto como Con dedicatoria y todo Me gustó Me gustó Es verdura Todo depende de ustedes Hoy, martes Semana de final Así es No te casen Y te embarques De la competencia Nunca te apartes Muy bien Rápidamente vamos A iniciar Con esta nueva oportunidad Como usted lo dijo Mi querido señor Suárez De acumular puntaje Pero no sin antes Poder saludar A nuestra queridísima Y siempre bien Representativa Mi querida Luchito Evita Del Edén Evita Bienvenida Evita Haz tu gran aparición Por favor Y tu belleza digital Hola chicos Buenas tardes El día de hoy Se viene recargado Con buenas efemérides Que ya se las contaré Más adelante Ahora quería preguntarles Si tienen mascota Claro que sí Qué buena pregunta Evita Yo tengo una mascota Que se llama Papu Es un chihuahua Con alma de pitbull Pero bueno Él siempre me acompaña Todos los días De hecho ahí lo dejé En la casita Tranquilo Lo dejo en mi cama ¿Ah sí? Sí, sí papito Ya regreso a casa Tranquilo Igual que Charlie Charlie me ve A los ojos Me mira y me dice Esa no es tu cama Esa es mi cama Ahí duermo yo Y cuando yo te lo permito Te echas a mi lado Porque así lo deseo yo Pero es invitado Así me habla Es invitado En este espacio Donde yo babeo ¿Qué tal Charlie? Les cuento que la película Peruana Baguito Tiene muy buena aceptación En la taquilla peruana Se las recomiendo Nos vemos más adelante chicos Gracias Eva Oye Qué buena información Gracias Evita Tú sabes que Baguito Ha sido pues grabada Este Miento Baguito está ahorita En cartelera Y es una película peruana Cuéntame Donde está Julián Legazpi Como protagonista Fiorella Rodríguez En el caso También está Daniela Darkur También Danielita Alexia Barmechea Y un elenco De extraordinarios actores Y artistas del Perú Pero más información Lo tiene Nuestro querido DJ Rorro Rorro ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Así es Baguito DJ Rorro Explícame Porque hay algo Que no me está cuadrando Cuéntame Eva nos habló De las mascotas Nos habló De las mascotas Y la película Se llama Baguito Lo que pasa Es que la película Está Por así Enfatizando El tema De la adopción Responsable Por eso se llama Baguito Porque es un perrito Que lo encontraron Lo adoptó un pescador Y bueno Relata la historia De cómo el perrito Se queda siempre Al lado del amo Que bueno Sufre una traición ¿Basado en hechos reales? Sí Es una historia real En verdad Es una historia Sacada de la vida real Mira que interesante Y aparte de eso Lo más interesante Es que ahorita Tenemos una super promoción En el cine Donde todos podemos ir A apoyar el cine peruano Que está a 6 soles La entrada Así que Podemos ir mañana De repente después del programa Porque no te puedes pegar De este programa Obvio Por favor Por favor No se diga más Y aparte Claro Ya recordé Que algo había escuchado Que además Es una película Con un origen benéfico Y todo Parte de lo recaudado Creo que va a ser donado Va a ir a una buena causa Entonces me parece Que sería una buena oportunidad Como dice nuestro querido DJ Rock Después del programa Aprender Y luego ir A distraerse Con una buena película Correcto Y además Aportar a una Asociación benéfica Justo Que de todas maneras Nuestros amiguitos De cuatro patas Nos lo van a agradecer Con su inmenso amor Sincero Una chiquita Una chiquita Fue que hubo una función El día sábado Donde la entrada Era que tú lleves En este caso comida O algo que puedan ayudar A los perritos del albergue Esa era la entrada Esa es la importancia ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vaguito Vamos Vaguito Cinco Seis Siete Ahí está Tenemos nuestro Vaguito digital Muy bien Muy bien Ajá Oye Me gustan esos pasos Ahí no representan Ahí no representan Oye Así invito a nuestro Vaguito Oye Vaguito Vayan al cine A consumir cine Peruano de calidad Vaguito En cartelera Esta historia Que está dando Que hablar Yo también me comprometo A ir al cine Vamos Hay que ir a darnos Nuestra vueltita A ver a Vaguito Sí Nosotros también cuidamos Acá Nuestro equipo de producción Tenemos nuestro Vaguito Ahí está dando indicaciones Al público Sí Él sigue esperando La adopción Con Polito Negro Si todavía no lo adoptan Pero tenemos fe Muy bien Oye Qué bacán Dicho eso Tranquilo Johnny Ya va a llegar Sí Dicho eso Es momento de empezar A acumular puntaje Ahora sí Oye Me ha gustado el dato De la película Quiero ir a verla Sería interesante Poder ir a verla Con nuestras mascotas Me gustaría Sí sería bueno Ya depende de los cines Si me dejan en O si son pet Charlie Y con el Papu Con Papu Bueno Papu Sí lo puedo llevar A todos lados Es eso Viajo con él Ahí A todos lados Literalmente En el avión ahí Tranquilo Ahora sí Vamos con el primer Juego Y para ello Bueno tenemos a nuestra chica Mi querida Cori Rapidito ¿Estamos preparados Para hoy martes A acumular puntaje? Claro que sí Por supuesto Y con todas las ganas De venir a ganar Eso Eso es lo que me gusta De Cori Me gusta Me gusta la actitud Decidida Siempre positiva Segura De lo que dice Y es una actitud mental Positiva Que eso también Es bueno replicarlo Sadid ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Cuéntanos Este martes ¿Alguna expectativa? Tienes aquí a la cámara Número 3 Para que te dirijas A tu público Y a tu colegio A tu familia A todos los que nos están viendo Claro que sí Nos hemos estado preparando Tanto las niñas del primero Como nosotras Vamos a darlo todo el día de hoy A demostrarles que sí podemos Y nada Invitarles a todo el público A que comiencen a votar por nosotras En el código que se va a mostrar En la pantalla Y bueno Nada Claro que sí Muy bien Fuerte las palmas Para 8 Ahora sí Acá arriba están listos Nos dicen la querida Missy God Cuando quieran Nosotros los esperamos No te preocupes Que ahí corremos Mira ahí los van a ver Para que los conozca Ahí está nuestro querido Y siempre recurrente Maestro de maestros Ahí con todas las artes visuales Que ustedes pueden ver Muy bien Dicho eso Es momento de arrancar Con el primer juego Vamos con él Deletreo Deletreo En esta prueba Participa todo el equipo Cada competidor Debe deletrear Una palabra correctamente En caso de equivocarse Al deletrear Pasa al final de la fila Ahora que comience el juego Y que gane el mejor Listo Listo Cali Listo Muy bien Luis Baca Señor Espera No ya está No pero ¿Qué pasó? Nos han cambiado ¿Qué ha pasado? Hoy jugó Hoy, hoy, hoy Aguanta Un ratito Un ratito Algo está pasando aquí De repente la inteligencia artificial Nos ha movido Nosotros ni en cuenta Nos hemos dado de las participantes ¿Cómo ha cambiado Cori? ¿Cómo ha cambiado Sadid? Cuenta Ya no se llama Sadid No, no, no Espérate Vamos a conversar un poquito Por favor Angie Angie, cierto Oye, qué placer Angie ¿Cómo estás? En representación de tu colegio ¿De qué año son ustedes? Primer grado de secundaria Primer grado de secundaria Un aplauso para la chica de primera grada Por favor Tenemos a Angie, Michelle, Maite y Nicole Bienvenidas chicas por allá Por aquí Darle la bienvenida a nuestra querida Lía ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Estoy bien emocionada Y contenta Porque volvimos a venir a representar a nuestro colegio nuevamente Por supuesto A representar y a apoyar a las chicas del colegio Brigida Silva Ustedes ya vinieron la semana pasada Es por eso que ya las reconozco Luana, Ana ¿Cómo están? Muy buenas tardes Magdiel Muy buenas tardes Es para mí un honor Tenerlas de nuevo aquí en el set Y poder disfrutar de toda su sabiduría aquí en Deletreo Muy bien ¿Preparadas para jugar? Espero que sí Ahora les vamos a explicar las reglas nuevamente Sé que nuestra querida Eva ya lo dijo Es bastante sencilla la dinámica ¿Le parece, señor Suárez? Si las dejamos tirar el lado a mi querida Añi y a mi querida Lía ¿Lía por allá? Claro que sí Aquí, cortita Dentro del logo a la cuenta de 3, 2, 1 Lancen el lado ¡Arriba! ¡Vamos, Lía! ¡Ay, ay, ay! Parecía que no siga Muy bien, tranquila Pónganse, por favor Posicionar Chicas, a posición atrás de Lía Muy bien Probando, probando Señor Suárez Un, dos Probando, probando Muy bien, Lía Es correcto Estamos muy bien, chicas ¿Todo bien? Vamos a quitarnos el 3 Vamos a quitarnos el 3 Vamos, Luis Baca Chicas de ahí, por favor Ustedes también 3, 2, 1, vamos Vamos a vernos como loquitos Vamos, Lía Vamos, Tomás Ahí está Muy bien Ahora Sería importante, señor Suárez También recordarles Cosas que tienen que tener en cuenta Oye, es verdad Luis Baca Muchas gracias por el recordatorio Es muy importante decir La primera La palabra El deletreo Correctamente Y luego Confirmar una vez La palabra Antes de irnos Si la palabra tiene V V chica Hacer el énfasis ahí O si no V labial V ¿Qué más? Si la palabra tiene Acento Acento Tilde Si la letra Ahí la letra La O lleva acento O con acento Exacto O con tilde Muy bien Por acá Angie me dice Chicas Estaremos compitiendo Pero por si acaso Tengan en cuenta ¿Qué cosa? Las diéreses Las diéreses Es correcto Es correcto Sana competencia Sana competencia Todo está en orden Todo bien Hemos refrescado un poquito De qué va ¿Están listas chicas? Palabra al inicio Y al final Ojo Muy bien Vamos con la primera ronda De deletreo Hoy martes Segundo día De esta semana De finales Estamos listos 3, 2, 1 Pa Humedales 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 H-U-M-E-D-A-L-E-S Humedales Correcto Emperador 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 E-M-P-E-L-R-A T-O-R Emperador Correcto Probable 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 B-R-O-B-A-B-L-E Probable Correcto Número Número N-U-M-E-R-O Número Correcto Pingüino Pingüino P-I-N-G-U-I Diéresis Similar Similar S-I-M-I-L-A-R Similar Correcto Memorable Memorable M-E-M-O-R-A-R-A-R-E... Correcto Siguiente, relativo. Relativo. R-E-L-A-T-I-V-O. Relativo. Correcto. Minoría. 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 M-I-N-O-R-I con tilde A. Minoría. Correcto. Dólar. Dólar. ¡Tiempo! No había tiempo ni para parpadear en esa última. Chicas, a posición. Recuerden que pueden graduar el micrófono según... Con confianza, chicas. Ustedes están en su casa. Si vienen por aquí, aquí le queda un poquito chico. Lo alzan. A ver, hacemos una prueba. Muy bien, mi querida. ¿Está a la altura adecuada? Muy bien. Correcto. Muy bien. Primera ronda para ustedes. Las mismas indicaciones. Palabra al inicio, al final. Deletreamos. Haciendo énfasis en cada una de las letras. Según sea B chica, B grande, Dieres y Saceno. Ustedes ya la tienen clara. Primera ronda. Vicio así. Visionario. 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 M-I-S-I. Visionario. Visionario. B-I-C-A. Bien. Preferido. Preferido. P-R-E-F-I. Situación. Situación. S-I-T-U-A-C-I o con tilde N. Situación. Mítica. 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 M-I con tilde T-I-C-A. Mítica. Época. Época. E con tilde P-O-C-A. Época. Cátedra. 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 C-A-T-R. Falta la tilde. Incapacidad. 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 I-N-C-A-P-A-C-I-D-A-D. Incapacidad. Jurídica. 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 Vica. Jurídica. Jurídica. J-U-R-I-D-I. Falta la tilde. Sustantivo. Sustantivo. S-U-S-T-A-N-T-I-V-O. Sustantivo. Dócil. Dócil. D-O-C-I. Ecología. Ecología. E-C-O-L-O-G-I. Con tilde A. Ecología. Satélites. Tiempo. Tiempo. Acuérdense los aplausos para el colegio Festini. Vengan por aquí, chicas. Por favor, vayan a su posición. Vengan por aquí, Nicole y compañera. Vengan, chicas. Lía, Luana, Ana, Magdiel a su posición. Vamos con nuestra segunda ronda de deletreo. Por favor, concentración. A ojo, aquí sí es necesario, Luana, que tú acomodes el micro o te acerques un poco más. Normal, con confianza. Ana también y Magdiel igual, porque va a estar un poco alto. Lo regresas a su posición inicial. Concentración, chicos, en el set. Silencio para continuar con esta segunda ronda del deletreo. Primera palabra, relegado. Relegado. R-E-L-E-G-A-D-O. Relegado. Correcto. Gobierno. Gobierno. G-O-B-I-E-R-N-O. Gobierno. Correcto. Curaca. 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 C-U-R-A-C-A. Curaca. Correcto. Ciudadela. 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 Correcto. Señores. 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 S-E-N-O-R-E-S. Señores. Correcto. Designado. Designado. D-E-S-I-G-N-A-D-O. Designado. Correcto. Telefónica. Telefónica. D-E-L-E-F-O-N-I-C-A. Telefónica. Correcto. Política. 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 P-O-L-I-T-I-C-A. Política. Correcto. Azúcar. Azúcar. A-Z-U-C-A-R. Un contilde. Ortografía. Tiempo. Muy bien. A posición, mis pequeñas damas. Tranquilas. Ustedes serenas que yo les voy a repetir la palabra dos veces. Modulen, como bien les dice Mechita, con total normalidad el micrófono según lo necesiten. Con confianza. Pero sobre todo, presten mucha atención para que puedan salir bien libradas de esta prueba. Muy bien. Suerte para ustedes. Segunda ronda. Esto dice a Chi. Panacas. 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 P-A-N-E-C-A. Tienes que decir la palabra al inicio. Recuerda. Regente. Regente. R-E-G-E-N-T-E. Regente. Siguiente. Construcción. 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 C-O-N-E-C-T-R-U-C-I-O con tilde N. Construcción. Faltó una C. Cigüeña. Cigüeña. E-N-A-Cigüeña. Siguiente. Audiencia. Audiencia. A-U-D-I-E-N-C-I-A. Audiencia. Siguiente. Ausente. Ausente. A-S-C-E-N. Monarca. Monarca. M-O-N-A-R-C-A. Monarca. Histórica. Histórica. H-I-S-T-O-R-I-E-A. Autora tilde. Contexto. Contexto. C-O-N-T-E-X-T-O. Contexto. Mármol. Mármol. M-A-R-M-O-L. Mármol. Siguiente. Poesía. Poesía. P-O-E-S-I con tilde A. Poesía. Drástico. 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 D-R-A-S. Paltó la tilde. Fantástico. 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 Primer juego, querido Luis Baca. Eso, mi querido señor Suárez. Realmente, las chicas de primero y secundaria se han lucido entregándolo todo. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo estás? Complegadito. ¿Qué tal te ha parecido el juego, Luana? Cuéntanos. Por aquí. ¿Cómo estás, Luana? Buenas tardes. Bien. Se te dificultó un poco porque tú eres un poco más alta, pero normal. ¿Y cuál concepto? Sí, todo es normal. ¿Mantuviste la concentración para deletrar bien? Correcto. ¿Tú, Ana, qué tal te pareció este primer juego? Me pareció bien. Todo bien. Tú tranquila. Manteniendo ahí la serenidad. Magdiel, cuéntanos. Ella está sonriendo. Mujer de pocas palabras. Chica de pocas palabras. Pero de mucha acumulación de puntaje. Por supuesto, porque han estado superpilas acumulando puntos. Gracias, chicas de primero y de secundaria. Gracias. Mi querida Angie, ¿todo bien por aquí? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó esta dinámica? Claro. Chévere. Chévere, me dice. Chévere. Mi querida Michelle, ¿retadora te gustó? Sí, me gustó hacer el deletreo. ¿Te gustaría volver más adelante para poder volver a jugarla? Claro que sí. Y debemos ganar. ¡Ay, ay, ay! Ajá, me gustó. ¡Ojo! Maite, ¿te gustó la dinámica? ¿Crees que sería bonito volver en la semana para poder tener una revancha de repente? Sí, para ya ganar. ¡Ay, ay! Muy bien, muy bien. Nicole, ¿te animarías a una revancha? Obvio que sí. Porque somos las mejores, festín y corazón. ¡Ay, ay, ay! Oye, hermano, yo te quería hacer una acotación. Porque me gustó lo que había dicho Michelle. Y además que Michelle creo que fue una de las más rápidas de su colegio. Sí. Una de las que deletreaba más rápido. Michelle, una consulta. ¿Tú entrenas tu deletreo todos los días? Sí, porque lo has hecho así súper veloz a la velocidad de la luz. No. Sí. Aunque nos han dado poco tiempo para practicar, pero igual hemos estado practicando todas desde nuestra casa. O sea, nos hemos esforzado y queremos nosotras ganar. ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades! ¡Festini de puro corazón! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Mucha garra tiene la familia Festini! ¡Mucha garra! Y las chicas del colegio, Brigida Silva también. Porque nosotros seguimos acumulando puntos y el resultado es... ¡Ay, ay, ay! ¡Festini! ¡130 puntos! ¡Y 150 puntos para el colegio, Brigida Silva! ¡Felicidades! 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 ¡Son solo 20 puntos! ¡No se me vayan a desanimar, chicas! Porque la vida da revanchas como el fútbol. Así que ustedes van a tener su oportunidad de ganar esta dinámica. Así que tranquila, no se preocupen. ¡Qué buen inicio del programa, Luis! ¡No vamos, señor Suárez! Ha sido muy retador este inicio, como usted lo ha dicho. ¿No vamos a dónde? A un pequeño corte comercial, pero nosotros regresamos aquí... ...en... ...que gane el mejor. Because you're hot then you're cold You're yes then you're no You're in then you're out You're up then you're down You're wrong when it's right It's back and it's white We fight, we break up We kiss, we make up You, you don't really wanna stay, no You, you don't really wanna go You're hot then you're cold You're yes then you're no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi querida Eva, haz tu aparición cuando quieras. ¿Cuántos grupos sanguíneos existen? ¿Cuántos grupos sanguíneos? ¡Respuesta! ¡Correcta! ¿Cuál es el mineral más abundante en la hemoglobina? ¿Cuál es el mineral más abundante en la hemoglobina? ¡Respuesta! ¡Incorrecta! ¡El hierro! ¿Cómo se llaman los animales que carecen de esqueleto? ¡Invertebrados! ¡Respuesta! ¡Correcta! ¿Cuál es el nombre de la fuerza ejercida por la Tierra que atrae objetos hacia su centro? ¡La fuerza de la gravedad! ¡Respuesta! ¡Correcta! ¿Cómo se le llama al músculo del corazón? ¡Niocardio! ¡Respuesta! ¡Correcta! ¿Cuántas capas conforman el corazón humano? ¡Tres! ¡Un favor! ¿Podrías repetir la respuesta? ¿Cuántas capas conforman el corazón humano? ¡Tres! ¡Tres! ¡Respuesta! ¡Correcta! ¡Tres capas! ¡Los felicito chicos! ¿Les parece si les doy un respiro y le damos el pase a Santiago y Luis para que hagan una mención muy importante? ¡Adelante! Luis tiene algo muy importante que decirnos ahora, gracias a TV Perú y el IRTP. Así es, mi querido señor Suárez, y es que en plena competencia nos parece súper importante siempre reforzar lo siguiente. ¿Quieres ser parte de un mejor Perú? El IRTP presenta Forjando Valores, una campaña que celebra y promueve los valores esenciales que nos unen con historias inspiradoras de nuestros héroes nacionales y ejemplos de peruanos como tú. Queremos desafiarte a ser parte del cambio. Sigue estas historias en TV Perú y Canal IP y toma el primer paso hacia una sociedad mejor y mucho más justa. ¡Vámonos con un video para reforzar este video! ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Alguien que permanece cómodo en su espacio? ¿O alguien que ofrece un gesto de consideración? Señor, tome asiento. Gracias, sí. Un buen ciudadano elige el respeto. Forjando Valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. ¡Vamos! Forjando Valores, qué gran campaña del IRTP. Así es, así es. Para forjar ciudadanos que aporten al desarrollo del Perú. Muchísimas gracias por esta campaña. Oye, Luis, vamos ahora a arrancar con la segunda ronda y, por supuesto, con la chica del colegio, Brígida Silva. Eva, ¿estás lista? A ver, a ver. ¿Qué les parece si vamos por una segunda ronda? Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de la línea imaginaria que divide la Tierra por la mitad? Línea ecuatorial. Respuesta. Correcta. ¿Cuántos años tiene un siglo? Cien. Respuesta. Correcta. ¿Cuál es el nombre de la membrana que envuelve al corazón? Respuesta. Incorrecta. El pericardio. ¿Cuál es la vena de mayor importancia en el cuerpo humano? ¿Cuál es la vena de mayor importancia en el cuerpo humano? Respuesta. No la tiene. Respuesta. Incorrecta. La vena cava. ¿Cuál es el río más extenso de América del Sur? Río Amazonas. Respuesta. ¿Cómo se denomina una serie de montañas interconectadas entre sí? Cordillera. Respuesta. Correcta. 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 ¿A qué le teme una persona con nictofobia? ¿Pero los insectos? Respuesta. Incorrecta. Muy bien. Seguimos con la festinia. Oscuridad. ¿Cuál es el estado más poblado de Estados Unidos? Nueva York. Respuesta. Incorrecta. El estado de California. Ahora les doy el pase, chicos, para que den los puntajes. Gracias a ambos colegios por su participación. Adelante, Luis y Santiago. Muy bien. Muchas gracias, Evo. Un aplauso para ellos. Para ellas, que lo han dado absolutamente todo. Han estado bastante difíciles las preguntas. Yo, hay varias que no tenía idea. Nos han agarrado frío. El estado más poblacional. De California. Estado hecho. Pero muchos piensan, pues, no, Manhattan es New York. De repente. Porque tanta concentración de personas ahí. Hay puntaje. Puntaje. A ver. Tenemos 50 puntos para las chicas del festini. Y 60 puntos para las chicas de Vigila. Por uno. Bueno. Vamos rápidamente a un corte. Pero no se mueva de su sitio. Y siga votando a través del código QR. Porque estas chicas que tienen... Se lo van a agradecer. Vamos a hacer la fila. Se regresamos. Aquí en... Que gane en esta boda. Sí. No se mueve. Gracias por ver el video. Gracias. No, de regreso aquí en Quedame el Mejor y a comprar las secuencias que todo el mundo está esperando. Porque se ven las canaletas. Sí. Si nos ves aquí al medio, ya no hay podios. Ya puedes imaginarte lo que viene. Si ven tres sillas aquí al lado. Claro, lo que pasa es que el público no la ve porque nos están enfocando a nosotros. Sí, papá. Si nos ves aquí tranquilo con todo este diseño armado bien bonito. Ábreme la toma, ahora sí otra cosita. Saben que nos vamos a divertir con... ¡Recreo! Muy bien. Oye, qué bonito lo que vamos a hacer el día de hoy. Además... Con un reto innovador el día de hoy nos va a sorprender a todos. Pero como siempre lo decimos, no somos las personas adecuadas para calificar. Porque para este tipo de retos se necesita especialistas, señor Sol. Por supuesto. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a la señora Diana Pizarro. Venga por aquí, por favor. Ella es especialista en globoflexia. Es decir, el arte de armar objetos, diseños... Muy bien. Mi Diana, por favor, acompáñanos un momentito por aquí para poder conversar primero. Querida mi Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a mi Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me siento para conversar brevemente y poder conocerla un poquito. Mi Diana, ¿cuánto tiempo dedicada a la globoflexia? Está bien dicho, globoflexia. Muy bien. Sí, está bien dicho, globoflexia. Ya cinco años más o menos. Cinco años ya. Un micro de pecho, perdón, no lo había visto. Muy bien. El ojo biónico. Digamos que hay una técnica, ¿no? Justamente lo que vemos aquí, el globo no está inflado al 100%, es por algo. Exacto, claro. Te explico. Cuando nosotros trabajamos la globoflexia, el globo comienza a torcerse, a distorsionarse y por esa forma va cogiendo aire y lo tiene que coger de la parte desinflada. Por eso se deja sin inflar. Mira, yo voy a hacer un perrito, mira. Ah, mira, tenía prácticas. Tenía prácticas, el señor, por favor, tiene que calificar, tiene que calificar usted que tan bien lo hizo el señor Párez. Ahí está. Ahí está. No, no se ríe. Lo que pasa es que es el perrito del exorcista, por eso le da vueltas la cabeza, porque se ríe. Tiene pulgas, tiene pulgas. Le pica, le pica la cara. Ahí está mi perrito. Perfecto. Es un chihuahua. ¿Qué tal? Ah, ahí está. La colita. Salió checa la colita. ¿La colita? Espera. Es una colita con estilo. Muy bien. Vamos a soltarlo a ver si le sigue picando la cola. Ah. Muy bien. Tranquilo, señor. Lo que vale es la intención. Sí, o puede ser un dinosaurio. Muy bien. Puede ser un dinosaurio. Muchas gracias, Diana. ¿Qué les parece si la maestra nos enseña un poquito de su arte después del intento valioso de nuestro querido señor Suárez? Sí, Diana hace cinco años, bueno, ya cinco años, porque ya tiene bastante experiencia. Yo, yo, muy bien, agarra... Apapú. 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 Apá. Apá. Apá, no más. Lo que queda. No llegó Apú. A ver. Apú. Sí, por favor, claro que sí. Ya. Hoy día voy a hacer un tigre. Ah, un tigre. Muy bien. Ah, muy bien. Ya. Lo voy a hacer, espero que me puedan seguir. Realmente es un tigre muy bonito que lo podemos poner en la mano. ¿Quieres pasar al espacio de la mesa? ¿Te es más cómodo? Muy bien, como tú desees. Muy bien. Un tigre. Un tigre, muy bien. Ya. Un tigre. ¿Qué tipo de tigre? Eh... ¿De bengala? Un tigre de bengala. Sí. Preguntar. Diana, yo te sigo. Diana, yo te sigo. Ya. Entonces, hacemos así. Muy bien. Una burbuja pequeña. Ajá. Lo torcemos. Otra igual. ¿Qué? Otra pequeña. Ah. Lo torcemos. Muy bien. Y otra igual a esta. Acá tenemos la carita. Ah. Claro. Sí, claro. ¿Ya está? Muy bien. Claro, ese es un tigre que lo ha picado una vez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Ahora, una burbuja pequeña. Ese cuellito. Sí. Claro. No. ¿No? No. Muy bien. Es la nariz. Es la nariz. Es la nariz. Es la nariz. Y esto entra así. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. La nariz. Es como que sea la nariz y el pollito por así. De esta forma. Acá están las orejitas. Muy bien. Ajá. Y el cachetito. Ahí. Ahí. ¿Cómo va tu tigre? Y cambié. Hice una serpiente. Un gusano. Una serpiente. Muy bien. Cambié. Sí. Hay que variar. Hay que variar. Muy bien. Ya. Voy a cerrar el cuerpo. El cuerpo, por favor. Acá está el cuello. Hacemos las patitas como si fuera un forrito. Ajá. Así. Cuerpito. Son las patitas de adelante. Ajá. Ah. Gracias. Tan servicial, Johnny. Ahora las patitas traseras. Ajá. Y tiene colita encima. Y su colita. Ahí está. Ahí tenemos el tigre y mi tigre. No. Mi tigre amarillito. El tigre. ¿Dónde está? Johnny. ¿En qué hábitat lo has dejado el tigre? Mi tigre amarillito. Encargado. Ahí, ahí, ahí. Está. Ajá. Lindo el tigre. Sí, ahí está mi tigre pintadito. Ah, muy bien. Está lindo. Muy bien, muy bien. Así tiene que quedar. Claro. Y después trabajamos con un plumón indeleble para trabajar todos sus detallitos. Sus ojitos y sus manchitos. Y esto ya vamos a hacer video de muestra para más o menos lo que van a tener que hacer las chicas el día de hoy. No sé si las chicas podrán hacerlo. Si lo pueden hacer, significa que tienen talento en la globoflexia. Y que pueden. Así nomás no todo el mundo lo tiene. Es estilo libre, pero podrían inspirarse de repente. Claro. Porque es como un perrito, pero solo la parte de acá que tiene su técnica. Claro, tiene su técnica. Serpiente. Esa es una serpiente. Es un consulengua. Claro, sí. Veo, veo. Ahí le vamos a pintar los ojitos. Mucha imaginación, señor Suárez. Claro, hermano. Ahora, también ellos pueden comenzar a emprender, ¿no? A poner su negocio. Claro. ¿No? Por supuesto. Sí, claro. Es un arte. La globoflexia puede trabajarse también en lo que son las fiestas infantiles. Exacto, en las fiestas infantiles. Y a los niños les gusta. Muy bien. En los shows. Claro, en los shows. Y Diana, ¿y cuánto tiempo es dedicada a la globoflexia? Yo ya me dedico más o menos cinco años, pero fue a raíz de comenzar a trabajar en decoración, que ya tengo diez años. Bien, una gran y vasta experiencia que el día de hoy, muy lindo el tigre, nos va a servir para poder calificar el trabajo de nuestras participantes. Por favor, mi dios. El reto de hoy es poder hacer en un minuto estilo libre de globoflexia. Muy bien. Entonces, los shows. La Midiana va a tener que calificar. La Midiana, venga, por favor, por ese lado. Tome posición, Midiana. Sí, ya. Con su ojo biónico, usted va a tener que calificar de forma rigurosa, porque solamente podemos tener un ganador y hay 20 puntos en juego. Gerardo está muy emocionado, está preguntando si se puede llevar el tigre. Muy bien. Entonces, van a entrar las dos participantes de ambas instituciones que están jugando, la de Esther Festini y la de... Y van a tener ¿cuántos segundos? Ajá, 60 segundos. Muy bien. O sea, una, una. Claro que sí. ¿Preparada, Lesky? ¿Preparada? Muy bien. Ana, ¿preparada? Muy bien. A la cuenta de... Tres, dos, uno. Que gana el mejor. Bien, voy a colocar esto por aquí. Un minutito y contando. Muy bien. No vale el modelo de serpiente del señor Suárez, por favor. No, ni la jirafa, ni el gusano, ni el intento de Papu que hice ahora. Nada. ¿Te ha llegado un mensaje de Papu que está muy ofendido? Sí. Sí, sí. Y va a hablar seriamente con el señor Suárez. ¿Ya me quitó el colchón? ¿Qué es lo que vas a calificar, mi querida Diana? Voy a calificar la rapidez, la técnica y el resultado. ¿Qué es lo que se te hizo más difícil a ti, Diana? El proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje o algún diseño que tú dijiste, wow, qué difícil. Tal vez una moto. Vi por ahí un compañero que también se dedica a la globoflexia. Y es una moto. Solamente con globos. Sí. Realmente todo lo que ves en tu entorno lo puedes hacer con globos. ¿Todo? ¿Todo? ¿Una cámara lo puedes hacer con...? Sí. ¿Todo? Todo. Les vamos a dar un minuto más porque sabemos que el reto está siendo complicado. Un minuto y medio más. Porque sabemos que el reto está siendo complicado y amerita que tengan un poquito más de tiempo. Estamos regalones el día de hoy. Ay, ay, ay. Claro que sí. Digamos, Diana, ¿cuál ha sido tu diseño? Más retador. Por el que tú dices, claro, más retador, por el que tú sacas pesto y te sientes orgullosa. Ese es mi diseño. En una ocasión me llamaron para el homenaje del sambo cabero. Y hice un sambo cabero en tamaño real en escultura de globos. Todo globos. ¿Con cajón y todo? Sí. Ay, 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 Diana, felicidades. El año pasado. ¿Cuántos globos se utilizan más o menos en un diseño? En ese diseño usé muchísimos y me demoré dos días en hacer. ¿Dos días? Wow. Claro. ¿Y cuántos metros tenía el arreglo de globos? Era el del tamaño de una persona real. ¿Natural? Sí, claro. De repente si es así como el señor Suárez, que es más alto, toma más tiempo. Si es como... No, además tenía todo el volumen. El volumen. Del artista. Claro. El cabello también. Sí. ¿Qué tal? Cada cabello fue un globo chiquitito. Sí, así. Un color ahí... Blanquito. Blanquito. Lindo, lindo, lindo. Tú, sambo cabero. Muy bien. Las chicas ya están terminando. ¿Cómo va el tiempo? ¿Me informan por interno, por favor? Ah, 20 segundos. Muy bien. Hay que ir terminando ahora sí. Muy bien. Me parece que Aleski ha terminado. Tienes 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Muy bien. Han terminado ambas. Mi querida Diana, ¿puedes observar los diseños? A ver. ¿Cuáles son los términos que estás calificando en ese momento? A ver, muéstranla en la pantalla para que los pueda observar nuestra querida Diana. Calificó técnicas 7, 8, 7, 8. A ver. Y el resultado... Aleski, cuéntame al micrófono y al público que te está observando. ¿Tienes un micrófono hueso? Ah, sí. ¿Hueso? Sí. Bueno, yo hice mi intento de conejito, ¿no? ¿Conejito? A ver, muéstralo. Yo te voy a dar. Muy bien. No lo puedo matar. Muy bien, es un conejito. Observalo, Diana, muy bien. ¿Me lo prestas? Sí, claro. Acércate con toda confianza. Está acá, sale. Lo de Pascua. Yo sentía que esto era la nariz y acá faltaba un mojito. ¿Era un conejito tuerto? Está bonito. Un cangrejo, parece. Pero está lindo, está lindo. Sí, está lindo. No, pero para que lo ponchen ahí... Lo que pasa es que es difícil. Es súper difícil. Bueno, miren, miren. Sí, no. Ahí está lindo el conejito. Miren, que puedo hacerle los ojitos que le acercan. Felicidades, Alex. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. ¿Un Pokémon? ¿Puede ser? Un Pokémon. Sí, yo lo veo como un Pokémon. O sea, es un conejo de Pokémon. El arte se puede ver de muchas maneras. ¡Ah! Ah, salió bien, salió bien. Salió bien, salió bien. Debería ser como Pikachu al vino. Perfecto. Muy bien. Ahora, Alex. Alex, que es del colegio... ...Rígida Silva... ...y ocho. Muy bien. Por aquí, ¿qué es lo que has hecho? Por favor, explícale. Yo me voy a poner de este lado para no estorbar, porque mucho ayuda, el que poco estorba. Oye, puedes exponer, por favor, a nuestra querida expositora Diana. En ese caso, yo he hecho un gorila. Como lo pueden captar aquí, está con todas sus formas, un poco robusto, como suelen ser los gorilas. También es una forma creativa de hacerlo a mi imaginación, a cualquier tema que yo me proponga. No solo tener una imagen, sino variar en varios dibujos, como es el arte. Y, pues, yo también estoy aprendiendo esto, y para mí es increíble hacer estas manualidades. ¿Puedes acercarte para que a mi tiana lo observe? Es un gorila abstracto. ¿Es un gorila? Paltó orejita acá. Está sentado el gorila. Paltó acá una burbuja más. Sí. Cuando haces burbuja, lo tienes que dar vueltas tres veces. Sí, se desataron. A ver, para que el público vea, ahí, al gorila. Lindo. Muy bien, está calificando nuestra querida Miss Diana. Ya lo puedes regresar a tu posición. Muy bien. Solamente podemos ser un ganador y hay 20 puntos en juego. Ana o Aleski, ¿quién sería la ganadora y por qué? Bueno, la señorita Aleski. Aleski hizo buena técnica, avanzó rápido. Lo importante es que al terminar la figura, no quedaron como que los globos sueltos, y salvo la última parte que estuvo, de lo que lo cortaste, es para que se fuera el aire. Entonces tenía una forma proporcional, tanto en todas las partes que yo veía la figura, tanto atrás como adelante. Entonces me gustó. Y si bien es cierto, dijiste que era un conejo, no le veo tanto como un conejo. Un conejo tiene las orejas largas. Entonces es como tu versión de conejo. Por eso decía que parecía un Pokémon. Un conejo malo, digamos. Pero está bonito. Y, bueno, dentro de todo, yo veo una buena técnica y veo futuro. La Globoflexia, si te gustara. Muy bien. ¿Cómo se llama? Ana, Ana de Esther Ficini. En el caso de Anita, hay que tener cuidado siempre que cuando damos la vuelta, la burbuja la tenemos que dar tres veces, porque si no, se nos suelta en cualquier momento. ¿Qué es lo que te pasó? Ahora, la parte de abajo del gorila, el cuerpito, tiene que haber tenido como que todos sus burbujas del mismo tamaño. Y como que hay una más chica y otra más grande. Entiendo que por la rapidez, capaz no me diste exactamente las partes. Igual veo futuro porque hacer un gorila no es tan rápido. Y lo has hecho rápido. No te salió perfecto, pero lo has hecho bien. Entonces, yo diría que también un gran esfuerzo y te felicito. Muy bien. Listo. ¿Quién sería el ganador en este caso? ¡Aleski! 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 Diana, lo has hecho muy bien, de todas formas. Y con eso, mi querida Diana, gracias por habernos acompañado. Diana, muchas gracias. ¿Dónde te pueden ubicar para que la gente se entere un poquito más del arte que tú haces? ¿De cuánto tiempo? Si alguien está interesado también en practicar y en funcionar en la Globoflexia. Muchas gracias. Invito a todas las personas que puedan seguirnos en nuestras redes, TikTok, Facebook, Instagram. Somos Escuela de Decoración de Fiestas. Tenemos más de ocho años en el mercado capacitando a mujeres y varones emprendedores que quieren comenzar en este bello arte de los globos, el arte en globos, la Globoflexia y la decoración. Entonces, esperamos. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Diana, una consulta. ¿Ustedes son los que de vez en cuando en las inauguraciones de las semanas nos sorprenden con todos los diseños? Ah, o sea que usted también lo puede ver aquí en el programa. Esos diseños que vienen aquí súper grandes, mágicos. Las esculturas es gracias a Diana. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Ahora sí nos vamos a un breve corte comercial, pero no se pueden que ya volvemos aquí en... ¡Que Gane el Mejor! ¡Regresamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso, ya estoy del podio rápidamente y presto para comenzar con la oportunidad para ambas escuadras de acambiar con el caja. Ahora, oiga, señor Suárez, lo veo ahí sacando la locura por ahí en la tribuna, como tiene que ser. Sí, me quedé sin tímpano, pero aquí estamos, gente, entregándolo todo hoy, martes, segundo día de la semana de finales. Esta semana, alguien, uno de los colegios, llega a la finales, primer clasificado. ¡Bien, bien, 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 bien. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Listo, señor Suárez! ¡Vamos! Es momento de arrancar con la acumulación de puntaje. Recordemos que esta dinámica es con ronda. Pero, ¿qué le parece si presentamos el juego primero? Esto es Duelo de Mentes. Duelo de Mentes. Esta prueba cuenta con rondas de diferentes materias. Cada participante deberá estar atento a la pregunta para presionar el botón antes que el jugador del equipo contrario responda. Si es correcta, se lleva el punto. Que comience el duelo. Muy bien, señor Suárez. ¿Con qué materia vamos a arrancar? Empecemos con economía. Me gusta. Vamos. Vamos, ronda uno. Ronda uno. Manito atrás, Cori. Manito atrás, Zaid. Presten mucha atención a lo que va a salir de mi boca. Dice así. ¿Quién es considerado el padre de la economía moderna? Adam Smith. Siguiente. Presten mucha atención. Silencio en la barra, por favor. ¿Qué entidad del Estado peruano se encarga de fiscalizar y controlar las aduanas? Siguiente. ¿Cuál es el porcentaje del impuesto de promoción municipal? ¿Cuál es el porcentaje del impuesto de promoción municipal? No, tienes la opción, Stacy. 11%. Incorrecto. 2%. Siguiente. ¿Cuál es el banco que se fundó en 1944 luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿PCP? ¿Cuál es el banco que se fundó en 1944 luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿PCP? No. ¿La tienes? ¿La respuesta estaba en la pregunta. Muy bien. ¿En qué año Estados Unidos autoriza la creación de un sistema monetario decimal basado en el dólar? Compleja la pregunta. ¿En qué año Estados Unidos autoriza la creación de un sistema monetario decimal basado en el dólar? La repito. ¿En qué año se autoriza la creación? ¿2012? No. ¿1920? No. 1792. O sea, ¿a partir de qué año se empezó a utilizar el dólar como moneda? Me imagino que es lo que quiere decir la pregunta, ¿no? Estoy tratando de traducir las usuarias porque me pareció compleja. Muy bien. Vamos con otra materia, por favor. Lo dejo en sus manos. Por supuesto que sí, querido compañero Luis Baca. A ver, señorita, ¿cuál es su nombre? Luana. Luana. ¿Qué materia te gustaría que tus compañeras comiencen a responder? Alternativas. Eh, razonamiento verbal, geografía, miscelánea. ¿Geografía? Vamos con razonamiento verbal. Me gusta, muchas gracias. Ronda número dos. Ronda dos. Ay, ay, ay. Elizabeth, Adriana. Metro, esa longitud como decibelio, esa... ¿Temperatura? ¿Temperatura? Error. ¿Cuál es la longitud? Metro, esa longitud como decibelio, es a... Decibelio. Decibelio. No. Sonido. Una vez que ya respondieron, no hay segunda chance, ¿ok? Presten atención. ¿Pasteur es a rabia como kosh es a...? ¿Pasteur es a rabia como kosh es a...? ¿Sarampión? ¿Sarampión? No. ¿Testa negra? No, tuberculosis. Siguiente. Recua es a mula, como ejército es a... ¿Puedes repetir, por favor? Recua es a mula como soldado... Perdón. Como ejército es a... Soldado. Sí, error mío. Ya esa no es válida, pues. Error mío. Esa no es para ninguna. No va a ser válida. Soldado caído. Soldado caído soy yo. Soldado caído. Pi, 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 pi. Danza es a folclor. Como cuento es a... Lectura. Historia. Literatura. Cuatro. Veodo es a abstemio. Como egoísta es a... No, pero si apretaste es porque la tienes. ¿Tienen la opción, Adriana? ¿Valor? No. Ninguna de las dos. Altruista. Punto. Es a recta como eslabón es a... Cadena. Correcto. Correcto. Claro. Vamos. Siguiente. Apretas y tenemos la respuesta. Ojo, ¿ah? Plebiscito esa consulta como subsanar es a... Plebiscito esa consulta como subsanar es a... ¿Pago? Error. Reparar. Última. Morgue. Esa necropsia como quirófano es a... Morgue es a necropsia como quirófano es a... Cirugía. Muerto. Cirugía es válido, me dicen, porque debería ser operación. Operación. Claro que sí. Vamos. Muy bien. Siguiente materia, señor Suárez. Siguiente materia. Por aquí tenemos a Valentina. Valentina le dijo... Pero vamos con... Geografía. Literatura. Lo que yo quiero. Muy bien. ¿Cómo le gusta cochinear a... Un ratito, pues. Por favor. Muy bien. Ronda 3. Ronda 3. A ver. ¿Quién es el autor de la tragedia griega Antígona? Sófocles. Correcto. Es correcto. Siguiente. ¿Quién es el escudero de Don Quijote? Sancho Panza. Correcto. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? El Corán. Correcto. ¿En qué novela Santiago Zavala es el protagonista? Ese es otro Santiago, señor Suárez. Zavala. ¿En qué novela Santiago Zavala es el protagonista? Conversación en la catedral. Zavalita. Claro. Zavala. Come, hermano. A ver. Siguiente. ¿Quién es el autor de los comentarios reales de los incas? Inca García Sala Vega. Pero apretó antes de que yo terminara de formular la pregunta. Elizabeth. Inca García Sala Vega. Correcto. Tenemos que presionar cuando la pregunta ha sido terminada. Muy bien. Siguiente. ¿Quién es la autora de Aves sin Nido? Clorinda Mato de Túnel. Correcto. Siguiente pregunta. Trátenme con cariño la plataforma, por favor. ¿Quién es el autor del libro La República? La República. La República. Platón. Siguiente y última. ¿Quién es la autora del libro Mil Palabras y Frases Peruanas? ¿Lorinda Mato? No. Marta Hildebrand. Una ronda más me provoca, señor Suárez, por favor. Muy bien. Esto sí es entretenido. Vamos con la ronda cuatro, miscelánea. Miscelánea. O sea, está diciéndome usted que va a haber temas de todo tipo. De todo tipo, hermano. Mezcladito, mezcladito. Mezcladito. Ronda cuatro. Ronda cuatro. A ver. A ver, a ver. Dice así. A dos, chicas. ¿A qué serie animada pertenece el personaje Patamón? ¿A qué serie animada pertenece el personaje Patamón? Digo, rico de muchas partes. No. ¿Luditons? No. ¿Digimon? Digimon. Claro. No es la época, creo. Claro. Otra generación. Otra generación. Siguiente. Esta la ha hecho DJ Ron, creo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el pueblo de origen de Ash Ketchum? ¿Cómo se llama el pueblo de origen de Ash Ketchum? No vale soplar. ¿Pueblo? Pueblo Paleta. Pueblo Paleta. Claro. Siguiente. Paleta. Pregunta San Marcos. Siguiente. ¿Cuál es el nombre del amigo canino de Garfield? No vale soplar. ¿Cómo se llama el perro de la serie Garfield? ¿Lucas? No. PODY. PODY. Siguiente. ¿A qué serie animada pertenece Elmo, la marioneta? Yo también estoy así, ¿qué querés? ¿A qué serie animada pertenece Elmo? Muy bien. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. La gente se está jalando los pelos aquí. Muy bien. Muy bien. Esa sí la saben, estoy seguro. Muy bien. Vamos. ¿Quién es la mejor amiga de... Harry Potter? Hermione. Hermione. Correcto. Siguiente pregunta. ¿A qué género musical pertenece... ¿A qué género musical pertenecen las bandas Twice y Blackpint? K-pop. Correcto. Vamos. Siguiente pregunta. Presta atención, presta atención, María, presta atención. Jacqueline. Muy bien. ¿Cuál es el videojuego más popular de Garena? Free Fire. Correcto. Bien, bien. Lo único que sé del juego. ¿A qué serie animada pertenece Chase, Skye y Rubble? Pau Patrol. Correcto. Es un perrito. El protagonista es un perrito, claro. Última pregunta. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de la conductora del programa que gane el mejor concebida con la aplicación de inteligencia artificial? Eva. ¡Correcto! Hemos terminado, Lucho. Tranquilo. Tan nervioso. Santiago, ven por acá, por favor. No se muevan de su escuadra. Muy bien. Muy bien. Recuerden que ustedes también allá en sus casitas tienen la opción de participar del programa. Como muy fácil. Agarran su celular, escanean el código QR que va a salir en sus pantallas y ahí les va a aparecer un link y les va a aparecer un... Claro, luego vamos con las fotos. Pero luego ustedes aparecen, ponen su camarita, les va a aparecer un link, les va a aparecer una opción. Van a votar por su colegio favorito. De esa manera ustedes van a aportar 10 puntazos a su colegio favorito. Vamos a acumular puntos. Es muy fácil, ¿eh? Eso de QR. Por favor, es... Y dos segundos. Te toma. Es rapidito el escáner. Ahora, si quieres mandarnos su foto al 989-269-33. Tenemos fotos, quiero verlas. Vamos con las fotos. Por favor, lánzame las fotos, por favor. Selfies. Juana de Pueblo Libre. Esta Juanita. Del hermoso distrito Pueblo Libre. Disfrutando del programa en penumbra. Muy bien. Eso selfie. Ahí, ahí está. La familia... Gutiérrez Paredes. Muy bien. Desde Bolivia. La tierra hermana de Bolivia. Muy bien. De la del Tiplano. Muy bien. ¿Quién está por ahí? Desde Nueva... Claro. Alex, desde New Jersey. Ese sol no podía ser aquí. Es sobrino de Sadit. ¿Dónde está Sadit? Sadit, ahí. Es su sobrino. Desde New Jersey. Un saludo, por favor, para toda la... Un saludo para él, claro que sí. La familia peruana que nos ve desde el extranjero. Se llama Alexander. Bueno, un beso desde acá. Un beso, claro. Me quiero mucho. Con esa efusividad, claro que sí. Eso. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A quién más tenemos? Ajá. Ahí está, con la mamá. Mamá. Mamá, mamá. Sue y... Carmen, ¿desde dónde? Desde Chile. Arita, la hermana tierra de Chile. Carmen. Un saludo para ella. Un beso. Magdiel, desde Moyo Bamba, qué bonito. Qué linda, Magdiel, posando para la foto, ¿eh? Muchas gracias por sus fotitos. Eso significa que están pendientes del programa y también participando y apoyando, pues, a las instituciones. No se olviden del QR. Nosotros nos vamos a un pequeño... Ah, no, pero antes... No. Vamos con lo que tiene que ser. Primero, lo primero. Vamos con el puntaje. Brígida. 50 puntos. Y... 70 puntos. Mester, Mester. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí con más en... Que gane. El mejor. No se muevan. 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 90. Baby, I pump off the jam. Taloba, taloba, opa, ya, lambo. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Oye! Estamos de regreso. Regresamos aquí en Que Gane el Mejor, con uno de los juegos que a mí más me encanta. Porque muchos me gustan, pero este me encanta. Si las aves, canta. Pocos minutos para terminar el programa. Es por eso que volamos. Y dice así, primera canción. Si las aves, canta. Despacito. Pilar tu cuello despacito. Que nos vayamos juntos a Puerto Rico. Para que todo el mundo... Despacito. Despacito. No, no, si no era. ¿La tienes? Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. ¿Cómo dice? Despacito. 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 Muy bien, punto. Punto, punto, punto. Muy bien, seguimos. Si las aves, canta. Tal vez era de mi vida. Se acabó la confianza que tenías. Porque cuando tú ibas yo venía. Señor me... Claro que sí, punto. Tal vez era de mi vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oye, qué buena canción de Daniela Darkour. Siguiente canción. Bien. Que si decides de besar. Aquí estar esperándote. No te enamores, mujer. No, 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 no. Es gente de hierro. Que si decides de besar. ¿No? Otra, otra. ¿Te la sabes o...? Otra, otra, otra. Siguiente canción. Si la sabes, canta. Te pones loquita de noche. Te gusta salir con amigas. Besosotitos y ahorita. Que te pones loquita, mamita. No, pero es otro idioma. Otro idioma. Vamos. Te gusta salir... Loquita de noche. Te gusta salir con amigas. Y bien despacito arriba. Tú te pones... Loquita, mamita. Te pones loquita de noche. Te gusta salir con amigas. Parece así. Parece así. Y cuacitos arriba. Tú me tienes maquita, mamita. ¡Una más! ¡Una más! Una más. Mara más. Siguiente canción. El amor es así. Oye. Desde que te conozco, tú me haces sentir lo que dicen sus ojos. No, no, no. Sí, está bien, está bien. Ah, no, no. Siguiente. Espera, espera, espera. El amor es así. Desde que te conozco, nadie... No, no, no. Otra, otra. Dame otra. Espera, espera, ahora sí. ¡Dame luz, dame luz! ¡Dame luz! Me lo gané yo, soy el que cayó y se levantó. ¿Cómo dice? Lo que tengo yo, me lo gané yo. Arriba. Soy el que cayó y se levantó. ¡Ah! Señor Rojo, punto. ¡Una más! Silencio, por favor. ¡Una más! Si la sabes, canta. Eso si no te supe amar, tal vez tú merecías más. Amor es como el tú. ¡Ay, sé! Solo se vive en tú. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí! Solo queda que nos salvos fuimos un día en pie, en pie, en pie. ¡Qué amonía! ¡Muy bien! Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a toda la familia peruana que nos está viendo. a toda la familia de los colegios, Brígida Silva, gracias papá. Bien, bien encantado mi querida Luana, tranquila, y a todos los involucrados. ¡Venga el equipo, venga el equipo para acá! Muchísimas gracias, ha sido un martes. ¡Arriba! Siempre arriba. ¿Quién? Muy bien. Que gane es mejor. Vamos a ver los puntajes. Eso, señor. Es importante. Y aunque sea, rápidamente, lánzame el código QR que quiero ver cómo ha quedado. Momento de tensión, señor Diego de Rojo. Se acabó la música alegre. Vamos a ver cómo quedó el código QR. Vamos, vamos con el código QR. Vamos. ¿Cómo se ha aportado el público desde casa con la votación? ¿Festini o Brígida Silva? ¡Vamos! Ganamos el código QR. 10 puntos valiosos. 10 puntazos, hermano. Vamos primero con el puntaje de este juego. Tranquilas, tranquila, muchachos. Puntaje de este juego. 10 Festini, 30 Brígida. 30 puntos para Brígida Silva. Oye, ahora el acumulado del día de hoy. Muy bien, se vuelve loca la hinchada. Oye, qué buen programa el día de hoy. Ha sido un gran programa, un programa que nos ha sorprendido porque nos ha retado muchísimo. Arriba. Ay, qué lindo. 320 puntos para Brígida Silva de Ochoa. Arriba todos chorrillos. No hay nada más que decir. Ya se lanzó el puntaje. Ya. Ya está. Nosotros sí vamos a decir. Sí vamos a hacer un reto maravilloso. Saludar a la gente de ACUni. Claro que sí. También. Por supuesto. Su presencia en el programa. premiar al equipo que esta semana se está jugando el todo por el todo. Por supuesto. Y si ustedes quieren saber qué es lo que va a suceder por favor no se despeguen de la sintonía de TV Perú los próximos días porque aquí estamos a pie de cañón, señor Suárez. Como tiene que ser nosotros estamos de lunes a viernes desde las cinco y media de la tarde aquí en Que Gane el Mejor hasta las siete. De lunes a viernes ya lo saben aquí en TV Perú. El mejor. De esta mañana nos vemos mañana. Chau, chau, chau. ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú!